Y la quise por partes enteras, siendo el mismo de otra manera Por aquello de dando y dando, la enamoraba cantando Y me enredaba en su cabello, en el más dulce atropello Con paciente amanecer, con aquella que le puso a valer A valer, ella me puso a valer una fantasía El valor, de poner en el amor, Dios te imagina El valor, de poner en el amor El valor, de poner en el amor, Dios te imagina